¡Vota este 6 de junio por Jesús Corona Damián para presidente municipal de Cuautla, candidato del PAN y partido Marisa de Morelos! Mi linda ciudad de Cuautla, aquí vengo nuevamente para pedirle soporte y seguir siguiendo a mi gente. Mi nombre es Jesús Corona, ya me conoce la gente, ya saben que mi trabajo siempre ha sido transparente, soy como quiero ser, ser amigo de todos, sencillo basar los codos sin ser más. 22 días de recorrido y yo soy testigo de la gran aceptación, de ese gran apoyo que está usted recibiendo de la ciudadanía concreta. Fíjate que muchas gracias, fíjate que agradezco mucho a la gente de Cuautla que reconoce el trabajo que he hecho en mi trayectoria durante más de 20 años, pero voy a seguir trabajando. Si me dan la oportunidad de nuevo de encabezar un proyecto tan importante para el municipio, voy a seguir trabajando para ellos. Pues el recorrido faltan pocos días y usted... Pero seguimos trabajando. Pero va usted para arriba, para arriba, porque la gente está creyendo mucho, porque saben lo que está haciendo. Los hombres de trabajo, hombres comprometidos con su municipio y voy a seguir haciendo las cosas. Soy su trabajador, siempre lo he dicho, voy a seguir trabajando para mí. Pues a seguir adelante, señor candidato. Cuídense mucho que lo bendiga. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Con tu apoyo, juntos ganaremos. Ustedes ya lo conocen. Cuando se compromete, apoya y cumple. Jesús Corona Damián, para presidente municipal de Cuautla, Morelos. ¡Súmate a este nuevo proyecto! ¡Somos Partido Acción Nacional! ¡Vota este 6 de junio por el PAN! ¡Vota por tu amigo, Jesús Corona Damián, para presidente municipal de Cuautla, Morelos! ¡Partido Acción Nacional! ¡PAN! ¡Vota este 6 de junio por el PAN! ¡Vota por tu amigo, Jesús Corona Damián, para presidente municipal de Cuautla, Morelos! ¡Súmate a este nuevo proyecto! ¡Somos Partido Acción Nacional! ¡Vota este 6 de junio por el PAN! ¡Vota por tu amigo, Jesús Corona Damián, para presidente municipal de Cuautla, Morelos! ¡Partido Acción Nacional! ¡PAN! ¡Vota este 9 de junio por el PAN! ¡Vota este 8 de junio por el PAN! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a un autador! ¡Vamos a un autador! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Barrera! ¡Felicidades! ¡Este saludo! ¡Candidato! ¡Felicidades! 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 ¡Póntala! Muchas gracias por el apoyo. ¡Eso! ¡Ello sí sabe! ¡Ello sí sabe! ¡Eso lo traen! ¡Eso lo traen! ¡Eso es fácil el privilegio! ¡Eso es fácil verlos! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.